Te pregunté si estaba separada, pero preguntaba... ¡Perdón! ¡Oh! Me desmayo acá, me está cargando, ayer hablé con Robert, estaba acá, que va a estar separada. Yo te digo que no están separados. Fue un tweet que puso alguien de un partido peronista, una cosa así, y se empezó a comentar y a viralizar. Después lo voy a poner en Instagram, el señor que lo inventó ayer a la tarde. ¿Quién es el que dijo eso? Yo no lo conozco, me pasó a Ángel quien era el que puso el tweet. Y bueno, sé que sus seguidores empezaron a comentar como haciendo una broma y se viralizó. No me asuste porque ayer hablaba con Robert que hay mudanza, pero la mudanza juntos. Sí, esta semana estamos en la mudanza, nada, y trabajando a la vez los dos, así que nada, estamos en esa. Me decía Robert que uno también, como todos, se va ajustando a los gastos que hay, que habían subido el alquiler, Ángel, te va a recontrar bien. No, a mí me va muy bien hace muchos años. Pero digo, en este caso, ¿a qué se debe la mudanza? Nunca hice un comentario haciéndome la víctima, ni diciendo que estoy mal económicamente. El que vio el programa PH, si buscas extracto, el comentario fue otro. Me preguntaron por qué te mudás todo el tiempo. La verdad es que yo tengo mis propiedades, pero a mis hijos les gusta vivir cerca del colegio. Y bueno, yo alquilo una de mis propiedades y con eso alquilo otra cosa. ¿Es verdad que subió mucho también el alquiler? Pero es verdad, si no me hubiera quedado, porque me da pereza mudarme, obviamente. Pero sí, subió y dije, no, aprovecho que subió, tengo una excusa y me voy. Claro, pero subió, porque a todos les tapas, a todos, según el caso. Pero yo no quiero para nada esa interpretación. No, no. Lo comenté porque me preguntaron por qué te mudas siempre. Y bueno, porque no tengo una propiedad cerca del colegio de mis hijos. Claro. Además, habíamos alquilado algo grande pensando que íbamos a ir todos juntos y nosotros vivimos todos juntos el fin de semana. Entonces había habitaciones que no usábamos, no sé. Eso me contó también Robert, que los hijos por ahí empiezan a tener otros movimientos, otra libertad. Entonces, estamos, esta estructura que por ahí podría ser menos, hace falta. No hacía falta. También con el tiempo nos dimos cuenta que ya no vamos a usar algo así de ese tamaño. Y era demasiado para el uso que uno le estaba dando, digamos. No, bueno, lo pensamos, dijimos, no vale la pena renovar, más se sale más. Y también con esa excusa de que no habíamos usado como nos imaginábamos que íbamos a usar. Bueno, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy contento de lo bien que le está haciendo a Caro con todo lo que hace. Claro vino hoy con la peor de las ondas. Estaban diciendo, ¿viste? Me cagó a pedo a Juli Puente, que te venía a decir que yo te toqué la cola. Está mirando para abajo el celular. Estaba con la peor de las ondas, diría Marcela Dina. ¿Vos sabés algo? ¿Pasó algo antes de venir acá? Estoy de este lado. No, cuando vino conmigo, por supuesto, estaba feliz. Sí. Y imagino... Ese te programa el que la... Puede ser. Yo no soy, así que puede ser. Y habría que... La mudanza definitivamente nos perturba a todos. Pero no sé bien qué pasa, pero es parte del show, ¿no? Hablando de la mudanza, ¿tan corto de efectivo hoy, Ángel? Porque hoy Yarina decía, si Pampita y Robert están corto de efectivo, que no quede el resto. Somos una familia muy grande que le estamos encontrando la eficiencia a los recursos. Entonces, mis hijos no venían tanto como yo creí que podían llegar a venir. Entonces, achicamos un poco para no tener situaciones que no se usen. Hay que, me parece... ¿Tus hijos no venían? ¿Cómo? Perdón, esa parte... No, no, que mis hijos tan grandes son mucho más independientes de lo que yo estaba acostumbrado, viste, que uno tiene que habituarse a la idea. Salir, dicen pa, tal cosa... Claro, son muchos gastos también. Manejan sus tiempos de otra manera. Hay un cambio en la administración del tiempo de mis hijos más grandes, era innecesario de una estructura tan grande. Uno tiene que administrar con equilibrio y responsabilidad. Un almacén, un kiosco, un país o un hogar también.